Londres, Inglaterra, el Arsenal, después de tres derrotas al hilo en la Premier League, se reencontró este domingo con la victoria tras superar en casa y sin excesivos aprietos a sus vecinos del Watford, 3-0, las caídas ante Tottenham Hotspur, 1-0, Manchester City, 0-3, y Brighton. 8 minutos, el alemán Mustafi remató de cabeza una falta botada desde la izquierda por su compatriota Ozil para subir el 1-0 al marcador y empezar con el pie derecho el duelo, Mustafi celebrando el primer gol del encuentro, a la asistencia, la número 50 de Ozil en la Premier League, convirtió al talentoso media punta germano en el futbolista que menos partidos ha necesitado para llegar al medio centenar de pases de gol en Inglaterra, 141 encuentros, dos menos que el histórico exfutbolista francés Eric Cantona, poco se vio del Watford en el norte de Londres este domingo, y en los primeros 45 minutos la ocasión más clara la tuvo en las botas el argentino Pereira, que, con todo a su favor, mandó incomprensiblemente fuera un rechace de Zeck desde el área pequeña, guardameta checo Peter Zeck. A la vuelta de vestuarios, el Arsenal mató el partido cuando más dominaban los visitantes. En el minuto 59, después de una aproximación de los Hornets, Mkhitaryan puso un balón entre líneas para Abameyang, y el gabonés finalizó el contragolpe sorteando al portero en la salida y definiendo con la izquierda, Abameyang. Sigue demostrando su gran nivel en el Arsenal, a solo dos minutos después, los de Gracia dispusieron de una ocasión de oro para recortar diferencias después de que Maitland Nails zancadilleara dentro del área a Pereira y el árbitro decretara la pena máxima. El delantero Diney, odiado por la afición, Gunner, y abucheado cada vez que tocaba el esférico había asegurado tras el partido de ida que al Arsenal le faltaban, cojones, marró el disparo desde... Los 11 metros ante el júbilo de la grada, que no paraba de cantarle, Who are you, who are you, quien eres, del posible 2 a 1 se pasó, en 15 minutos, al definitivo 3 a 0, cuando, en otro contragolpe, Mkhitaryan empujó con la izquierda un pase de Abameyang. Dentro del área después de que Carnesis no consiguiera atrapar un centro desde la izquierda de Ozil, Mkhitaryan cerró la goleada del Arsenal, Abbe con esta balsámica victoria, el Arsenal se mantiene en sexta posición en la liga inglesa, con 48 puntos, a 8 del Chelsea, quinto clasificado, y a 10 del Tottenham Hotspur, que cierra la jornada dominical en casa del Bournemouth. Con información DF en esta nota, Watford Premier League Arsenal Pierre-Emerick Abameyang.